Continuamos con la gira de presentaciones del documental Culpables, es un documental producido por Resumen Latinoamericano que nos acerca a las conclusiones del Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba que se celebró en noviembre del año pasado en la sede del Parlamento Europeo, sí, allí donde la derecha y la ultraderecha que son hegemónicas condenan a Cuba por un motivo, por otro, siempre dando espacio a la contrarrevolución. A esa contrarrevolución que tiene todo el espacio mediático, pero es que además del espacio mediático también tiene el espacio político, en este caso del Parlamento Europeo. La presentación del documental Culpables, que apoya este medio Cuba Información, ha llegado o está llegando a 13 ciudades del Estado español y después va a continuar por otros países del mundo. Esto es un trabajo realmente impecable que nos acerca a los daños no solamente humanos sobre la población civil cubana de esta guerra económica del gobierno de Estados Unidos, sino que además argumenta estos daños a partir del derecho internacional, de las violaciones constantes del derecho internacional. Bueno, eso que vemos hoy en día, que algunos violan cuando quieren y a otros países o a otros gobiernos se les señala sin siquiera haber un indicio de que lo hagan, bueno, pues eso lo viola el gobierno de Estados Unidos todos los días sobre el pueblo cubano. El documental Culpables ha tenido una difusión dentro del movimiento de solidaridad, dentro de las personas amigas de Cuba, sin ningún tipo de difusión mediática. Ninguna, prácticamente ninguna, al margen de nuestros medios alternativos. Pero luego tenemos a las celebrities, a las facha celebrities, presentando un documental anticubano absolutamente, llamado Patria y Vida, como no, por parte de Yotuel Romero, este personaje que ha construido un castillo político-artístico o pseudo-artístico y que está haciendo un gran negocio del sufrimiento del pueblo cubano. Porque él es de los que ha ido a la Casa Blanca a pedir más sanciones económicas contra la isla. Él es el que ha ido, de la mano de organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos foros, a pedir más sanciones contra el país donde nació. Este personaje, Yotuel Romero, es el que dijo un día, hace un año, cuando empezó esta escalada por parte del Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino, dijo, ¡Fuerza Israel! La Cuba de Patria y Vida a tu lado. Bueno, es mejor que lo dejen bien claro con quién están los Patria y Vida. Y recordemos que todo esto es una gran operación económica, comercial, de marketing. Recuerdan hace unos meses cuando trataron de crear en Miami un equipo de béisbol alternativo al de Cuba, una supuesta selección de jugadores libres de Cuba, los que viven en Estados Unidos, y lo querían llamar Patria y Vida. Bueno, pues el señor Yotuel Romero se acercó y dijo que Patria y Vida era una marca registrada por él y por Beatriz Duengo, que es su esposa. Esto es una operación de marketing económico para sacar dinero y, por supuesto, está vinculada con las organizaciones que, sobre todo en Miami, que es donde vive Yotuel Romero o donde tiene una de sus mansiones, está vinculada con esas organizaciones que impulsan, que apoyan el fortalecimiento de las medidas de bloqueo económico contra el pueblo cubano. Pero lo que oímos, lo que leemos en los medios, en estos medios que paga el gobierno de Estados Unidos con la palabra Cuba, Diario de Cuba, ADN Cuba, etcétera, están haciendo una gigantesca campaña de promoción de este documental, pero no solamente en eso, sino en medios, por ejemplo, como Europa Press o las revistas del corazón. Leo, la alfombra roja del estreno de Patria y Vida, Yotuel Romero y Beatriz Duengo, los looks de los invitados en fotos. Y aquí vemos a Marta Sánchez, a Paco León, yo recuerdo la serie Aida, él era uno de los protagonistas de la serie Aida, maravillosa serie que a mí me gustaba, y este hombre, Paco León, interpretaba el personaje de Luisma, y decía siempre, es que la gente dice que Luisma es tonto, que Luisma es tonto. Pues parece que al final Luisma es tonto, para poder apoyar semejantes bodrios como este de Patria y Vida, que finalmente es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de defender la libertad del pueblo cubano, porque el pueblo cubano lucha por su libertad, por su soberanía, frente a un monstruo que le trata de matar por hambre y enfermedad. Y esto representa precisamente, precisamente, una apología de ese crimen. Lázaro, bienvenido. Pues excelente presentación, José, y ante todo, como siempre, bienvenidos, amigas y amigos de la solidaridad con el pueblo cubano y de la revolución. Gracias por estar ahí, y bueno, aquí desnudando las mentiras, las manipulaciones y la infamia de elementos como el que acaba de mencionar José Manzanera. No cabe duda que este individuo, Yutuel Romero, ha hecho un negocio, o sea, uno más, un gran negocio de lo que es efectivamente una muestra y una canción que pretende recoger, o sea, la posición, el sentimiento de, dice él, del pueblo cubano. Es lo más alejado, lo más contrario al sentimiento del pueblo cubano, lo que han hecho un negocio del Patria y Vida, que por cierto, no es original, ya eso lo dijo Fidel en un momento, es una frase de Fidel, pero es que es tan estúpido y tan apátrida que ni siquiera se dio cuenta de eso. Entonces han hecho un gran negocio de ellos, efectivamente, que incluso hasta un equipo de vejo montado ahí en el estado de la Florida para participar en un torneo, también metió esta politiquería asquerosa de Patria y Vida para vender productos y dijeron que no. Es decir, al final, la Federación Internacional no permitió la participación de un equipo de Cuba montado en Estados Unidos, es decir, en la Florida, a un torneo, una pachanga que quisieron montar alejada a la Federación Internacional, etc. Y aquí vemos cómo siguen exprimiendo, este individuo sigue exprimiendo este tema y a la vez se arroga el derecho, mal ha habido de hablar el nombre del pueblo cubano. Hay que decirle que Ayotoel Romero no representa los sentimientos patrióticos y revolucionarios del pueblo cubano. No tiene nada que ver con el pueblo cubano, ese tipo de gente, porque el pueblo cubano efectivamente es el que lucha día a día por avanzar en medio de una guerra. ¿Avanzar en medio de una guerra? ¿Avanzar en qué? En el desarrollo económico y social del país y, sobre todo, mantener la independencia y la soberanía del país. No queremos, yo tú, él, te lo digo directamente, no queremos volver a ser esclavos. Y lo que tú propones es precisamente la esclavitud del pueblo cubano. Pero tú no lo puedes entender porque, primero, estás absorbido entre tus negocios y entre tu posición burguesa, pudiéramos decir, ya burguesa, y entonces no piensas ni siquiera como cubano, no tienes sentimiento patrio. Estás lejos de Martí, estás lejos de Maceo, estás lejos, por supuesto, de Fidel, del Che, de todos los grandes pensadores y todos los grandes revolucionarios del país que dieron, después de más de 100 años de lucha, lograron el 1 de enero de 1959 una patria verdaderamente libre, independiente y soberana. Y a eso que tú propones no vamos a regresar, yo tú, él. No vamos a regresar. Tú no representas al pueblo cubano, tú representas a élites burguesas al servicio de las políticas del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, tú no eres nadie, yo tú, él. Nadie. Tú eres un sinvergüenza que estás sacando dinero y haciendo negocio a través de, precisamente, los sufrimientos y las dificultades del pueblo cubano.